Hoy podemos saber a esta altura de los escrutinios que el pueblo del Chaco se ha expresado, se ha expresado con claridad tenemos datos parciales y aceptamos los resultados que hoy han determinado cada uno de los votantes chaqueños así que en definitiva y ya la tendencia como está desde aquí vamos a saludar a los que han ganado las elecciones a nivel provincial como aquellos que han triunfado en las diferentes localidades quiero en primer término agradecer a todos aquellos que nos han votado sin ser de la alianza frente de todos es decir que sabemos que mucha gente ha confiado y ha pensado que nuestra propuesta era la adecuada y que también en esta instancia de este 18 de septiembre hemos logrado su acompañamiento las circunstancias de las que me han tocado trabajar en esta contienda electoral no han sido las mejores ha habido muchas dificultades el partido del oficialismo el ejercicio del poder tiene todas las ventajas de que la gestión es una manera de estar presente permanentemente en todas y cada una de las acciones a través de las acciones que realiza en todo el territorio de la provincia pero la política no es para quejosos y en ese sentido nosotros hemos trabajado de la alianza frente de todos recorriendo toda la provincia llevando nuestras propuestas intentando hacer que nuestra gente que nuestros vecinos sepan cuáles eran las alternativas que hemos realizado y el trabajo fue intenso fue incesante y en esto quiero destacar que el trabajo en todo el territorio de la provincia y cuando digo en todo el territorio de la provincia estoy diciendo en cada rincón del Chaco con mucho esfuerzo con pocos recursos el partido descansó en el trabajo de los militantes y los dirigentes de base que han sido que han sido los verdaderos motores de la pelea casa por casa caminando con recursos de su propio bolsillo llevando la folletería acercando nuestros votos llevando la voz cuando no había que entregar a los efectos de que sepa cada uno de los ciudadanos que es lo que nosotros pretendíamos así que amigos y amigas en ese sentido creo que es destacable una vez más el trabajo que siempre lo hacemos cotidianamente a los militantes y a los dirigentes de base si un dato no menor nuevamente en la unión cívica radical y seguramente en los otros partidos políticos hemos notado un incremento un acercamiento y un deseo importante de muchísimos jóvenes que se habían alejado de la política que nos han participado de hoy que nos queda por delante un llamado a la reflexión sobre todo en este caso o en especial y en particular a los amigos de la unión cívica radical saber que a partir de mañana el análisis de todo lo que ha pasado del trabajo que se ha hecho debe ser una cuestión no menor pero que tenemos que aprender definitivamente y como una señal hacia el resto de la ciudadanía y de los vecinos de que todo debate todo análisis tiene que previamente hacerse en cada uno de los circuitos de nuestra provincia dentro de la convención de nuestra ciudad que es un muy buen ejemplo para la gente joven felicitar a todos aquellos intendentes que han logrado sostener sus municipalidades con muchas dificultades pero que la han sostenido sin poder a encontrar de uno de ellos felicitar al centro de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y el Banano la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad que han tenido de la Comunidad de la Comunidad y el programa de San Maritano de Calvo y los boardistas y los giờ con 162 Concepción de Bermejo también, así que bueno, ha sido Charata, la plaza, perdón, la presidencia de la plaza para Pancho de Castro. Es decir, entre otras que seguramente hemos triunfado y que han sido y serán los baluartes que nos permitirán recuperar pronto lo que es. Bueno, y no olvidarnos el importante triunfo del Partido Radical en la provincia de Corrientes, que no es un tema menor en el día de la fecha. Y que después, que después de los muchos años, hemos recuperado la capital de todo el día de diciembre y decirle a los amigos radicales y de la Alianza, que no hay tiempo para el descanso. Se vienen dos grandes desafíos. El 9 de octubre tenemos que ganar en resistencia a San Peña y Pampa del Izquierdo a la provincia. Así que el Partido Cierre de la Blanca, nuevamente a la Alianza, sin casar, sin broma, sin absolutamente ningún deseo diferente al que tenemos todos, que es retener estas tres intendencias y en el resto de la provincia, sepamos todos que a partir de mañana empezamos a trabajar para las elecciones del 23 de octubre, las elecciones nacionales, en donde vamos a defender nuestros candidatos a diputados nacionales y competir por la presidencia de la Nación. Así que, en definitiva, para cerrar, sinceramente en lo personal, quiero decirles a todos, hemos puesto el esfuerzo, las ganas, la actitud, hemos trabajado mucho juntos con todos, hemos intentado generar debate, hemos intentado arrimar partes en cada una de las localidades, no nos hemos metido en las internas partidarias, hemos estado por encima de eso, siempre pensando que si estamos juntos, la cuestión se puede hacer mucho más fácil. Pero esta realidad hoy política nos marca de que el pueblo chaqueño nos ha colocado nuevamente en la oposición en la provincia del Chaco. Y decirles a todos que, como decíamos recién hace un rato, muchas veces hemos caído, muchas veces nos vamos a levantar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!